Esa mujer la quiero tanto Esa mujer la quiero tanto Es hermosa, es un encanto Es hermosa, es un encanto Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado Atácalas y ya cae Morena, ven, ven donde vi Morena, ven, ven donde vi Morena, ven, ven donde vi Como menea esa cinturita Como menea esa cinturita Ella parece una muñequita Ella parece una muñequita Enamorado, enamorado Enamorado, enamorado de ti Atácala que te acabe, atácala que te acabe Atácala que te acabe, atácala Morena ven, ven donde mi 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 No me voy de aquí Yo vine a gozar Mira esa muchacha Ay que buena está No me voy de aquí Yo vine a gozar Mira esa muchacha Ay que buena está Y ella me vio Y se enamoró de mi Y ella me vio Y se enamoró de mi Y ella me vio Y se enamoró de mi Y ella me vio Y se enamoró de mi No me voy de aquí Yo vine a gozar Mira esa muchacha Ay que buena está No me voy de aquí No me voy de aquí No me voy de aquí Yo vine a gozar Mira esa muchacha Ay que buena está Pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo Pa' abajo Dale 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 pa' abajo Pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo Agányate ¡Oh, oh, oh!